En un espacio de Vicente López, característico del campo, se reunieron representantes y dirigentes con el fin de brindar por el primer año de la Sociedad Rural de la Provincia de Buenos Aires. Perspectiva Bonaerense así dialogó con Jerónimo Venegas, representante de la UATRE y además del Partido Político FE, con Adrián Sánchez, Intendente de Santaracción de la Cruz, con César Torres, Secretario de Gobierno de Vicente López, y cerró con el presidente de la SRA, Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Simiele. La otra noche, en la otra presentación que hiciste acá en Vicente López, a esta hay una diferencia, acá hay olor a humo, había carne, hay una situación diferente. El otro día no lo dieron, no lo dieron. Hicieron hablar, no. El paisaje cambió. Yo digo, yo voy con gusto a hablar a todos lados, porque tenemos que hablar, expresarnos, y tratar de juntar a la gran mayoría de los argentinos, en esta contienda que viene, porque nos necesitamos todos. Yo creo que este país necesita de gente que sea capaz de llevar esta titánica tarea adelante, de juntar a los argentinos, de hacerles ver el camino, hablar con palabras simples, de las necesidades que tenemos, todo, acá necesitamos todo, unos con otros, juntarnos para trabajar para el país. Yo digo, recién decía, si la patria los necesita, tenemos que defender a la patria. De todas maneras, vos sabés que la gente, en definitiva, piensa siempre, cuando haces mucho de bondad, dice, ahí te tiene segundas intenciones. No, no, yo digo, yo toda mi vida he trabajado, a mí me conoce todo el mundo. Yo empecé con 15.000 trabajadores en el gremio y tengo 864.000 trabajadores. Y pusiste un hotel de la gran flauta. ¿Cómo? Un hotel de la gran flauta. Pero tienen de todo. Mis trabajadores tenemos hoteles en Córdoba, Santa Fe, en Provincia, Buenos Aires, Necochea, tenemos en todos lados. Y esto se hace utilizando y devolviéndole a los afiliados sus aportes en beneficio, porque el trabajador aporta para tener beneficio, y eso es lo que tenemos que entender nosotros los dirigentes, y hacérselos ver, ¿no? Y que disfruten de esos beneficios. Por eso, bueno, hemos hecho unas termas en Necochea espectaculares, 5 estrellas, para los trabajadores. Y te digo que las vi, estuve, es excepcional lo que has hecho. Es espectacular, es. Acá en el país no hay ninguna terma como esa. Hoy, un día muy especial, una noche muy especial. Buena parte de su espacio hoy está acá representado por varios, ¿no? Sí. Bueno, hola, Osvaldo. Un saludo a vos, tu equipo, de toda la audiencia del panorama perspectiva bonaerense. Sí, realmente, bueno, contento. Acepté enseguida la invitación de Osvaldo, del amigo, del vecino, del dirigente, que realmente, bueno, los que lo conocen saben de las ganas, de la polenta que él tiene y ha llevado adelante un sueño que lo transformó seguramente en un proyecto y hoy lo hizo en realidad, de poder llevar adelante los destinos de la sociedad rural de la República Argentina en representación en la provincia de Buenos Aires. Y, bueno, obviamente que a nosotros nos toca y nos une que el distrito del campo frial lo va a tener en mi distrito, sobre la ruta 123, en la cabaña de Santa Brígida. Y, bueno, ahí estaremos coordinando, articulando, trabajando en conjunto para ir llevando adelante toda esta gestión que es lo que mejor tenemos que hacer. Hay algo que en estos días circuló y es el tema del abigeato, ¿no? El robo de ganado. ¿Allí cómo lo superan o no tiene tanto? No hay tanto ganado, puede ser que roben algún caballo. Obviamente sí que es una nueva modalidad o una vieja modalidad que realmente se transformó y se ayornó en estos momentos. Obviamente me parece que hoy tenemos más robos en la parte urbana. Preocupado. Nosotros nos hemos hecho cargo de la seguridad. Yo soy... nosotros tenemos policía comunal. Así que tenemos todo un fuerte compromiso para con nuestro vecino y la comunidad poder hacer todas las acciones para poder realmente neutralizar a este amigo invisible que tanto daño nos hace. Lo que pasa es que son grandes espacios para cubrir, ¿no? Uno tiene que tener un ejército. Sí, nosotros tenemos varias rutas. Tenemos toda ruta 6, ruta... Ruta 6, ruta 8, ruta 39, 193, 192. Así que es un lugar muy abierto donde hay disfersado en todo el continente varias localidades que se hace realmente complejo poderla llevar adelante. Pero bueno, tampoco somos gente de compromiso que no estamos para victimizarnos sino para tratar la respuesta. Esta noche representando a Jorge porque Jorge está por Tandil, lejos, ¿no? Sí, sí, Jorge está en Tandil en una jornada con otros intendentes con Gustavo Poz, con Jesús Carilino, con Miguel del Cel, con varios, digamos, nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires, en el resto del país. Es una jornada, digamos, de diálogo y de encuentro con los distintos referentes de toda la Argentina. ¿Cómo te sentiste en este grupo? Muy bien, muy bien, muy cómodo. La verdad que Osvaldo Simiel es un amigo. Me parece que está haciendo y construyendo un muy buen trabajo. El acompañamiento de muchos vecinos caracterizados, digamos, de Vicente López y del resto de los municipios. El hecho de que esté el Momo Venega presente, el Monseñor Ojea. La verdad que es un lindo momento que nos invita a... A reflexionar, ¿no? A reflexionar y a empezar a poner el diálogo como eje, ¿no? A que escuchemos, a que dialoguemos, a que nos reencontremos con nuestro semejante para ver si podemos sacar este país adelante entre todos y no con el amigo-enemigo. Al final, Osvaldo, te diste el gusto de hacer algo que tiene que ver con el campo en serio, esto. Estamos contentos, no me da vergüenza decirlo, estamos felices. Felices porque esto lo veníamos buscando hace tiempo, felices porque nucleamos a nuestra comisión directiva y tengo que rescatar y agradecer a los amigos que vinieron de Carmen de Patagones, de Vilariño, de Villegas, y bueno, los de acá más cerca, si Pergamino y San Andrés de Gires. Pero quiero destacar también la presencia que vino, saludó, comió algo y se fue del Intendente de Capilla del Señor, de Exaltación de la Cruz, Adrián Sánchez, que tuvimos siempre diferencias, pero fue tan gentil, tan amable y tan generoso que, bueno, que le agradecimos y le hemos dicho que el predio ferial que vamos a construir allá, bueno, queremos contarlo con el padrinazgo porque está muy cerca nuestro, lo que le pedimos colabora. La verdad que... Y bueno, y después, fundamentalmente, la presencia del obispo Monseñor Ojea, que vino a bendecir a la rural, a las instalaciones, a nuestra gente, a la gente que vino. Realmente eso fue lo más, quizá lo más destacado, la presencia del Monseñor Vicente Ojea. Dijiste que tenías, tuviste en algún momento diferencias con el Intendente. ¿No se notaron? No, claro, no, a diferencia, a lo mejor política pensamos distinto, pero ¿qué pasa? Le voy a pedir algo, lo soluciona. Le pido otra cosa, la soluciona. Le pido los caminos que están mal, los arregla. ¿Qué me importa que tenga un color político diferente? Si trabaja para la comunidad rural, si está al lado nuestro. La verdad, ojalá que tuviera diferencias con mucha gente que nos lleváramos de esta manera, tan bien como con el Intendente de Capilla. Bueno, justamente ahí yo creo que está el tema central de esto, ¿no? La unión de pensar, de bajar los decibeles cada uno al color para sumarse al otro, porque en definitiva la unión es lo que va a salvar a esto. Y así va a salvar la unión a la Argentina, porque la Argentina no está bien. Osvaldo, la Argentina no está bien, la Argentina, yo digo que está cada vez peor, pero no está bien. Y para reconstruirla, yo acá un poco escuchaba lo que terminaba en su discurso diciendo el Momo, o la arreglamos entre todos o no la arregla nadie. Y estamos decididos a ayudarnos entre todos, a unirnos, no a juntarnos, a unirnos para el bien común que es la patria argentina. Me parece mentira, y con esto si yo cierro, digo, armar un espacio con el aroma a la leña y a la buena carne, me parece genial. Sí, 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 pero también le decimos a la clase política que la Argentina es un país global, un país con un gran predominio agropecuario. La clase política argentina debe pensar que no estamos para ayudarlos en las elecciones, no estamos para ayudarlos en el conteo de votos, no estamos ayudarlos para estar en las mesas escrutadoras. También hay una dirigencia agropecuaria que está dispuesta en el país, a optar por concejalías, a optar por diputaciones nacionales o provinciales, a ser parte del gobierno que así pretende ser de acá en adelante la dirigencia o el productor rural también.